Bienvenido a Santa Fe de Antioquia, ahí estoy en el hotel, está creyendo que está guinando por el clima especial. Este es uno de los pueblitos más lindo que tiene Colombia, Santa Fe. ¿Cómo se disfruta todo esto? No es lo que dice. Uno viene a Colombia y no quiere irse a disfrutar de todo esto. Al ver, bien organizado, bien. Bien bonito todo. Esto es cerca del parque principal. Yo en Santa Fe. Esta la mañana. Eso que hermoso ya, allá atrás. Como cambia todo. Hotel Pueblito Viejo, aquí estoy. Aquí en Hotel Pueblito Viejo, aquí en Santa Fe, que es muy bonito. Ahí tenemos el parque principal. Y allí, algo hermoso. Las montañas, allí que se ven. Hay que se ven las nubes allí arriba. Todo antiguo. Están estas calles acá. Hoy ya me voy. Tiene solo por un día pasear acá. Voy a estar por este lado. Está el Pueblito Viejo. El patio. El medio del hotel acá. Ah, qué bonito, qué lindo. Esto sí se disfruta. Aquí no se quiere ir de todos lados. Aquí no se puede.